Música Bueno, primero partimos de la base que Atlas tiene Sobre todo en su equipo titular Muchos futbolistas extranjeros Los dos delanteros, Santa María, Nervo, el arquero En los momentos en que Jesús Angulo perteneció a Atlas Él ha venido con nosotros, es un futbolista que consideramos y mucho Ahora él pertenece a las filas de Tigre Y siempre estamos atentos y vamos a la cancha a ver a todos los futbolistas Después se puede o no estar de acuerdo en la elección que nosotros hacemos En algún momento también León era el campeón del fútbol mexicano Y nosotros teníamos muy poquitos jugadores de León Son cosas estas que suceden Y sobre todo hay que atender que nosotros estamos en presencia de un fútbol Donde la gran mayoría de los equipos Y especialmente en el equipo titular Tienen una gran cantidad de extranjeros Bueno, realmente uno de los motivos fundamentales era esto Que él tenga su primera vez en selección mayor Sabíamos que estaba en la primera semana de la pretemporada Pero era muy importante por lo que nos había ofrecido en aquel partido con Chile Poder tenerlo con nosotros Que comparte una mesa, un entrenamiento Un café, un desayuno con los Guardado Con los Bochoa, con los Moreno, con los Guerrera Con los Jiménez Que empiece a pensar como un futbolista de selección Y conocer a esos jugadores que hasta ese momento Él los había visto solamente por televisión Así que entendemos que está trabajando bien A partir de lo que vimos y de lo que ha ofrecido En esta prácticamente semana de entrenamiento Es un chico que sí va a tener en algún momento O mejor dicho, no sé si va a tener posibilidades Pero sí está en condiciones de poder tener ¡Gracias! ¡Gracias!